Julio 7 del 2024, jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios, movidos por su Espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús. Y no confiamos en motivos humanos, aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos. Más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento, de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos, en lo que toca a la interpretación de la ley fariseo. Y tan fanático, que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que es valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaban a Jesús, los publicanos y los pecadores a escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentran, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos, que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. La fe en Dios pide renovar cada día la elección del bien respecto al mal. La elección de la verdad respecto a la mentira. La elección del amor del prójimo respecto al egoísmo. Quien se convierte a esta elección después de haber experimentado el pecado, encontrará los primeros lugares en el reino de los cielos, donde hay más alegría por un solo pecador que se convierte que por noventa y nueve justos. Pero la conversión, cambiar el corazón, es un proceso. Un proceso que nos purifica de las incrustaciones morales. Y a veces es un proceso doloroso, porque no existe el camino de la santidad sin alguna renuncia y sin que el combate espiritual. Combatir por el bien, combatir para no caer en la tentación. Hacer por nuestra parte lo que podemos para llegar a vivir en paz y en la alegría de las bienaventuranzas. La conversión es una gracia que debemos pedir siempre. Señor, dame la gracia de mejorar. Dame la gracia de ser un buen cristiano. Ángelus, 27 de septiembre del 2020